Un gesto muy lindo de parte de mi mamá y de mi tío, el haberlo donado acá para que, bueno, siga teniendo vida el bandoneón del abuelo. Exactamente. Bueno, un bandoneón que tiene historia en la familia. Sí, sí. Mi papá tenía un doble A y como ya no actuaba más en orquesta, dice, ¿para qué lo voy a tener? Entonces lo vendió, pero lo extrañó y después se compró este, que debe tener alrededor de 80 años este bandoneón. Un bandoneón extrañado es este entonces, ¿no? Pues sí, recién cuando lo escuchaba a este chico que tocaba, me hacía acordar a mi padre cuando se sentaba en el sillón a tocar el bandoneón. Sí, la verdad que los chicos lo precisan y es mejor para los chicos que quieren aprender, que no es fácil tener un bandoneón hoy porque es que está mucha plata. Y este es un bandoneón de 80 años que es alemán, porque en Alemania después de la última guerra la fábrica la destruyeron por completo, tal vez así que los alemanes no conocían lo que era un bandoneón. Y eso se usaba en las iglesias como un órgano portátil. Pero bueno, ahora tienen los chicos la oportunidad de aprender, espero que también haya otros bandoneones más, así forma la orquesta de tango el año que viene. Bueno, ¿era bandoneón de encuentro familiar también? Sí, sí, sí. Hay una grabación que tiene Marzano, cuando ya mi padre muy viejito tocó algo, tiene la grabación, con este bandoneón, así que, sí, contentos nosotros por esto, por este gesto, igual, que la disfruten todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!